En un cálido verano del año 2022, una familia se preparaba para unas merecidas vacaciones en una casa junto a la playa. Lo que parecía ser una escapada idílica se convertiría en una pesadilla. Acompáñanos a través de esta increíble historia de supervivencia y precaución. La familia de Khaled, un joven de 14 años, estaba emocionada por las vacaciones. La casa que habían alquilado tenía una piscina, un lugar perfecto para relajarse bajo el sol abrasador. A pesar de que la piscina estaba un poco descuidada, decidieron usarla, ignorando las señales de advertencia. Los días pasaban, y la diversión continuaba. Nadaban en la piscina durante el día y exploraban las playas cercanas por la tarde. Sin embargo, lo que no sabían era que algo terrible se estaba gestando. Cinco días después de su llegada, Khaled comenzó a sentirse mal. Tenía fiebre, dolores de cabeza insoportables y experimentaba alucinaciones aterradoras. Su familia, preocupada y confundida, lo llevó de urgencia al hospital. En el hospital, los médicos se enfrentaron a un misterio médico. Después de una serie de exámenes exhaustivos, descubrieron la impactante verdad Khaled estaba siendo devorado por un parásito. Una ameba comecerebros se había alojado en su sistema nervioso central, y su vida pendía de un hilo. ¿Qué es esta ameba comecerebros? Se llaman a Egleria fowlerii, y es un parásito extremadamente letal que suele encontrarse en aguas dulces, calientes y estancadas, como piscinas mal mantenidas, lagos, ríos y aguas termales. Afortunadamente, los casos son raros, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. A lo largo de la historia, solo unas pocas personas han sobrevivido a esta infección mortal. Mi nombre es Khaled, y quiero compartir contigo una historia que cambiará la forma en que ves el agua, y la seguridad en tus actividades diarias. El pasado año, en unas vacaciones de verano con mi familia en una hermosa casa de playa, experimenté algo que nadie debería enfrentar. Nuestra casa tenía una maravillosa piscina, aunque algo descuidada, pero el ardiente calor nos impulsó a usarla sin pensarlo mucho. No teníamos idea de lo que nos esperaba. La casa de playa que alquilamos para nuestras vacaciones, era un refugio perfecto para escapar del estrés de la vida cotidiana. Con su piscina, sol radiante y el sonido relajante del mar, todo parecía perfecto. Decidimos disfrutar de la piscina, antes de dirigirnos a las playas cercanas en los días siguientes. La temperatura era tan alta, que ni siquiera nos detuvimos a considerar si la piscina estaba limpia o no. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una experiencia de ensueño, pronto se convirtió en una pesadilla. Después de algunos días en el paraíso, comencé a sentir síntomas inquietantes, fiebre, dolores de cabeza insoportables y alucinaciones. Mi estado empeoró rápidamente, y mi familia decidió llevarme de urgencia al hospital. Los médicos, desconcertados por mis síntomas, realizaron una serie de exámenes. Lo que descubrieron dejó a todos atónitos y horrorizados. Un parásito, la famosa ameba come cerebros, estaba literalmente devorando mi cerebro. La Naegleria fouleri, como se conoce científicamente, es un parásito altamente letal, que habita en aguas dulces contaminadas. Pero, en nuestro caso, esta pesadilla se había apoderado de mi cuerpo, tras nadar en la piscina de la casa de playa. La noticia era devastadora, ya que la tasa de mortalidad de esta infección es asombrosamente alta, con muy pocas personas que sobreviven. Los médicos me dieron una sentencia de muerte, y mi familia quedó destrozada. Pasé de ser un joven sano, a tener solo un pequeño porcentaje de probabilidades de sobrevivir. Mi vida y la de mi familia, se volvieron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Los médicos me dieron solo días de vida, mi familia estaba devastada, y no era para menos. Déjame explicarte por qué. La ameba come cerebros, o Nigeria fouleri, es un parásito altamente letal que vive en aguas dulces contaminadas. Por suerte para los humanos, este parásito no es tan común. Pero te advierto, que los casos van en aumento. Tan solo en 2018 se contabilizaron 380 casos en todo el mundo. De los cuales solo hubo un sobreviviente. A lo largo de la historia, solo 5 personas habían sobrevivido a esta infección. ¿Pero sabes qué? Yo fui el sexto en sobrevivir, quedé con daño cerebral, problemas para caminar y problemas motores en general, pero ante todo pronóstico, puedo decir que sigo con vida. ¿Quieres un consejo? No te confíes, la ameba come cerebro suele encontrarse en aguas dulces, calientes y estancadas, como piscinas, lagos, ríos de agua dulce, aguas termales o charcos. Un hombre murió el año pasado por enjuagar su nariz con agua del grifo. Si vas a enjuagar tu nariz, procura usar agua destilada o descontaminada. Mi vida ya no será lo que solía ser, pero estoy agradecido por cada día que puedo disfrutar. Esta experiencia me ha llevado a compartir mi historia contigo, no solo como un relato aterrador, sino como una advertencia sobre la importancia de la prevención. La Naegleia Fowlery tiende a habitar en aguas dulces, especialmente en condiciones cálidas y estancadas, como piscinas, lagos, ríos de agua dulce, aguas termales o charcos. Incluso actividades aparentemente inofensivas, como enjuagar la nariz con agua del grifo, pueden conllevar riesgos si el agua no está completamente limpia y descontaminada. Si planeas nadar en una piscina, asegúrate de que esté bien mantenida y limpia. Evita las piscinas descuidadas o abandonadas, ya que podrían ser un caldo de cultivo para esta ameba mortal. Incluso en situaciones aparentemente seguras, como un día en la playa, debes ser consciente de la calidad del agua en la que te sumerges. Mi historia es un recordatorio de cuán vulnerables somos y de cuán importante es tomar medidas para protegernos, a nosotros mismos, y a nuestros seres queridos. La seguridad en el agua es esencial, y mi experiencia es un testimonio de los riesgos que podemos enfrentar si no somos precavidos. ¿Qué opinas de mi historia? Después de saber esto, ¿te bañarías en cualquier piscina o estanque de agua? Lamentablemente, yo ya no podré tener una vida normal, pero tú aún estás a tiempo de ser precavido. Caleb se convirtió en el sexto sobreviviente conocido, pero no sin secuelas. Sufrió daño cerebral, problemas de movilidad y dificultades motoras. La historia de la ameba comecerebros tiene sus inicios en el siglo XIX, cuando los científicos comenzaron a descubrir la existencia de un organismo microscópico que, en condiciones específicas, se convierte en un depredador letal. Esta criatura, conocida como la Naegleria fowleri, o ameba comecerebros, se encuentra en aguas dulces estancadas, como lagos, ríos de agua dulce, y lo que es aún más alarmante, piscinas descuidadas. A lo largo de los años, la ameba comecerebros ha cobrado numerosas víctimas, generalmente durante los meses de verano cuando las actividades acuáticas son más populares. Lo aterrador de esta bacteria es su capacidad para ingresar al cuerpo humano a través de la nariz, una vez dentro, atacar el sistema nervioso central, causando síntomas mortales en cuestión de días. A pesar de los riesgos conocidos, muchas personas continúan tomando decisiones irresponsables durante el verano. La diversión bajo el sol a menudo eclipsa el peligro que acechan el agua estancada. A pesar de esta amenaza, la prevención es posible. Algunas medidas simples pueden ayudarnos a protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Evitar el agua estancada, usar tapones nasales adecuados y mantener las piscinas limpias y tratadas son pasos esenciales para minimizar el riesgo de infección. Esta es una llamada a la conciencia. Cada verano, debemos recordar que el peligro acecha en lugares inesperados. La diversión acuática puede ser segura si tomamos precauciones. No podemos permitir que la diversión del verano se convierta en tragedia. Tomemos medidas, seamos responsables y asegurémonos de que nuestras actividades acuáticas sean seguras para todos. La historia de Caleb es un recordatorio de que la amenaza de la ameba come cerebros está ahí fuera, aunque rara vez se manifieste. La precaución y la conciencia son nuestras mejores armas contra esta enfermedad mortal. Caleb puede haber sobrevivido, pero su vida cambió para siempre. Aprovecha esta lección y cuídate a ti mismo y a tus seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en esta increíble historia de valentía y supervivencia. Comparte esta historia para ayudar a crear conciencia sobre los peligros de la Naegleria Fouleri y asegurarte de que otros conozcan cómo protegerse. Juntos, podemos prevenir futuros casos de esta infección devastadora. Gracias por ver este vídeo. Si te ha resultado útil o informativo, no dudes en darle like y suscribirte para más historias y consejos de seguridad. Hasta la próxima y recuerda cuida tu salud y la de tu familia.